este es el circuito del edernón está en nimes realmente sobre todo para la gente que vivimos por ejemplo por la zona de girona y tal desde mi casa a calafato al carras tengo 250 kilómetros casi y aquí tengo 300 y algo con lo cual tal y es una lástima porque el circuito del edernón que cuando yo intento explicarle a la gente que conoce calafat por ejemplo cómo es es una pista de la misma longitud prácticamente el tiempo por vuelta es casi clavado exactamente el mismo calafat la diferencia es que esto es como calafat después de un terremoto luego os enseñaré más cosas de cómo es la pista pero esto es un sube baja es un dragón can constante es una pista fantástica te lo pasas increíble y sobre todo si vienes a un evento como el de hoy que es un track day de club lotus france es que como podéis ver con lo que tenemos aquí hoy es es fantástico yo estaba aquí ya como nueve o diez veces la mayoría de ellas corriendo con club lotus france es súper divertido es un circuito corto no tiene grandes rectas pero como podéis observar el trazado es un carrusel que sube y baja todo el tiempo es una vuelta súper intensa en la que en ningún momento estás dejando de actuar o sea siempre estás o girando frenando acelerando no no hay un momento no hay un momento de pausa prácticamente ni en la recta y es interesantísimo y es una lástima que estando tan cerca como está pues no seamos capaces de buscar la manera de organizar algo para venir aquí pero realmente es que a mí me gustaría mucho que conocíais este circuito porque si vinierais una vez seguramente querríais repetir y bueno esperemos que esperemos que así sea así que bueno pues como ya hemos dicho antes querrías venir al circuito de lederón y ¡Vamos! 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 ¡Vamos!